¿Por qué sigues conmigo? Si borrachame con mi pate que no te pasa bien Tú le calienta en la comida, te vengo a pensar mejor Vuelve a sentir que no te pasa por ti ¿Por qué sigues conmigo? Hace tiempo que no sé de ti Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Dime si nos vamos o lo hacemos aquí ¿Por qué sigues conmigo? Hace tiempo que no sé de ti Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Y yo traje el gurí porque tú estás fría ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine no recuerdas En un carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine no recuerdas En un carro pendiente yo no recuerdo ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas Venimos desde Chile, nos quemamos un micro Y el perro de nuestro timbre Tú ni me gustabas en Chile Eres de la que uno le se capa y no se rinde Yo te pongo todo, todo Cuando lo haces todo en paz No quieres que me matas en la cura Pero si no te acuerdas Hace tanto que yo sé de ti Llevo rato que yo no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas En el sillón de la sala No te acuerdas 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 No te acuerdas